A raíz del convenio firmado por la comunidad de propietarios de Mercado Central y el Ayuntamiento de La Roda el pasado 4 de marzo, son ya tres los nuevos establecimientos que han subido sus persianas en este centro comercial. Tus detalles, droguería, perfumería, domi y estilo complementos han apostado por ubicarse en el Mercado Central de La Roda. Bueno, la causa principal es La Roda. La Roda es un centro comercial para la gente que la conocemos bastante importante por la cantidad ya de habitantes que tiene y por polígonos y por la gente. Entonces salió la oportunidad de la promoción que ha patrocinado un poco el Ayuntamiento y por eso lo hice. Vi que me estaba llamando. Yo desde fuera pensaba que estaba más abandonado, más debilitado. Y la verdad es que he visto que aquí la gente tiene mucha vida. Los nuevos inquirinos de los puestos número 23, 43 y 44 destacan las facilidades que supone el asesoramiento del vivero de empresas a la hora de completar la documentación necesaria para poner en marcha sus proyectos. Igualmente subrayan el recibimiento del resto de comerciantes del Mercado Central, que ayer celebraban con Domi Moya García la inauguración de su droguería perfumería. Es una cosa que me gustaba, he trabajado en ferretería, una cosa que me gustaba y puesto que no encontraba otra cosa me lancé a poner el puesto. Me dieron facilidades y para adelante. No, porque me ha ayudado mucho Irene, la de Empresas Viveros, y es la que me ha manejado y la que me ha orientado un poquito y bien, porque creo que era en el que mejor me iba a defender. Como que he estado en una ferretería y es un estilo, pensaba que era en lo que mejor me puedo defender. El bajo coste del alquiler ha sido uno de los argumentos que más han pesado para iniciar su andadura empresarial. Una cuantía que está muy por debajo de lo que puede costar un local en cualquier otra zona de la localidad, según explicaban los comerciantes. Así pagarán 50 euros durante primer y segundo semestre, aumentando cada seis meses la cifra hasta un máximo el tercer año de 150 euros. Pues vamos a ver, el tema del alquiler es lo perfecto. El mercado central ahora mismo tiene unos precios que no son compatibles con lo que hay fuera, porque por ahí fuera, vamos, yo personalmente no puedo pagar 700 euros de alquiler, personalmente, entonces esto sale bien. Pues bueno, el negocio va dirigido a señora y caballero, todo tipo de complementos, hay bolsos, carteras de mano, carteras de fiesta, cinturones, monederos, colgantes, y luego algo de caballero también, tipo bandolera de caballero, algún reloj también que hay de señora y de caballero, corbatas, carteras de caballero y cinturones. De los 53 puestos existentes en el mercado central de La Roda, 13 forman parte del convenio de colaboración firmado entre el consistorio y la comunidad de propietarios. Actualmente, 10 de ellos esperan la solicitud de los nuevos emprendedores.